Estoy grabando idiota Estoy grabando idiota Ya lo pones ágil Shhh Aria no la descone Espera, espera Déjalo mi muñequito Espera, le quiero sacar su tinta Espera Espera esta no te toques Ay anda Capé cuidando las trías Mi futuro fondo Pues la cortamos No hay presupuesto para este video